Si tienes un espacio en tu casa o tu jardín donde el sol da directo varias horas al día y quieres saber como qué tipo de plantas podrías acomodar ahí, hoy vamos a ver 5 suculentas que aguantan muy bien el sol directo, así que podríamos considerarlas como suculentas de sol. La primera es esta Echeveria pulvinata rubí, que como puedes observar en sus hojitas tiene estos como pelillos o tomento, que es lo que le ayuda bastante a soportar el sol directo, claro hay que hacer una adaptación siempre poco a poco, pero una vez que ella ya se acostumbra a nuestro clima, se pone preciosa, entre más sol reciba vas a ver que sus hojitas, esta parte de las puntas se va a estar pintando de rojito e incluso un poco más en las orillas, y lo que es muy bueno de esta planta también es que cuando crece ya un tamaño un poquito mayor, como arriba de la maceta de 6 pulgadas, vas a ver que cuando florezca va a soltar muchísimas flores, así que es todo un espectáculo. La segunda es esta Siempreviva o Sempervivum, yo la conozco como ombligo de rey, y es una plantita que también te soporta muy bien el sol, cuando le dan buenas horas lo que tú vas a ver es que esta parte de abajo se va a empezar a pintar sus hojitas de rojo, y se ve muy bonito porque hace un contraste entre lo que es la parte superior que se queda verde y todo lo que la rodea de las hojitas que se queda totalmente rojita, además de que si nosotros le damos el riego adecuado aproximadamente una vez a la semana, si es que está expuesta totalmente a sol directo, vas a ver que va a empezar a dar muchísimos hijuelos y te va a formar unas colonias muy bonitas. La tercera es este Calanqueto Mentosa o Orejitas de Conejo, que es esta plantita muy bonita, que como puedes ver pues tiene esta orilla cafecita en los márgenes de sus hojitas, hay otra variedad que le dicen chocolate, que tiene todavía más café en las hojitas, incluso puede llegar hasta la mitad de la hoja, se ve muy bonita también, y pues cualquiera de estas dos variedades te puede soportar muy buenas horas de sol directo, el dato adicional que puedo darte de ella es que consideres que es una plantita de muy lento crecimiento, así que no te vayas a desesperar si ves que a lo largo del año no alcanza mucho tamaño, porque ella así es. La cuarta es una clásica que no nos puede faltar en las colecciones, que es este Sedum Rubrotictum o Nariz de Payaso, que es una suculenta como puedes ver de hojas muy gorditas, y ella va tomando distintas tonalidades dependiendo la cantidad de horas de sol que soporte, si tú la adaptas bien vas a ver que sus hojitas se van a poner casi completamente rojas y pues se ve preciosa, además de que si la colocas en un espacio amplio vas a ver que en poco tiempo ella va a llenar ese espacio porque es una suculenta muy prolífica. Y la número 5 es esta Echeveria Sed Oliver, que suele ser confundida con la Echeveria Pulvinata Rubic, que fue la primera que te mostré, pero si la observamos con detenimiento vas a ver que sus hojas tienen un tono un poco más oscuro, un verde más profundo, además de que son más delgaditas, e igualmente en las puntas se va a formar este color rojizo, eso va a depender de la cantidad de horas de sol que le dé, pero lo soporta muy bien, es una plantita que también se puede adaptar muchísimo a ese espacio donde da el sol directo en tu casa. Y con esto concluyo esta pequeña lista de suculentas que te pueden soportar el sol, recuerda que cada una de ellas necesita una previa adaptación para que se vayan acostumbrando y así no se te vayan a quemar y después vayas a pensar que no soportan el sol cuando no es así. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!